¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia también! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela de México! Se nota, se nota que queremos agradecerles a las chicas con sus sonrisas, con su carisma, ellas se regalan un aplauso de agradecimiento. Las recibimos en el escenario para apreciarlas desde las alturas como se aprecen a las diosas. ¿Ya tenías a tu cabrera favorita? Sí. Muy bien. Yo también. Pero dirá, las chicas son mis favoritas y yo tengo favoritas. Son favoritas. ¿Lo que dirige? Por acá hay una chica. ¿Se puede lo favorita? Sí. A varias. Bien. Por acá, tiene una proporción a la cera. Primera vez que vienes, es la chica.